hola a todos bienvenidos a otro vídeo de sumo en español yo soy roberto y el día de hoy vamos a estar hablando de el último torneo de sumo de 2024 el torneo ya comenzó comenzó este fin de semana entonces vamos a estar hablando un poco del banzuke dado que no nos dio oportunidad de tener el vídeo listo para antes del comienzo del torneo y también vamos a estar hablando un poco de estos primeros resultados que nos ha parecido el inicio de como les decía el último torneo de este año y un poco de las noticias que han estado saliendo antes de que comenzara el torneo vamos a compartir la pantalla aquí estamos muy bien por supuesto hasta arriba de la tabla sólo tenemos un yokozuna yokozuna teronofuji que no está presente en el torneo para cerrar este año sabemos que está ya viene cargando muchas lesiones en la espalda en la cadera en las rodillas en donde sea y esto pues básicamente le impide tener torneos consecutivos y sabemos que siempre que hay una ausencia de él pues básicamente le estamos abriendo la puerta a todo el resto de la primera división para que pueda competir por un es por un campeonato de la división de mako uchi después tenemos en los os equis tenemos la promoción de los equis o no sato que ya se encuentra 2-0 en este primer torneo como os equis toma los bayasin no está tomando como tal el lugar de takakeisho o no sato se ganó definitivamente su promoción al rango de oseki y aquí está ya debutando junto con koto sakura y hoshoryu todos los os equis ahorita se encuentran 2-0 después de haber ganado los combates iniciales en el torneo de noviembre en los equis huaques tenemos a kirishima que regresa tenemos a daisho que se encuentra ya 1-1 kirishima empieza con un récord perdedor 0-2 en los primeros combates en el primer día perdiendo contra waka takakage que es una victoria para los fans de waka takakage es súper importante pero para los fans de kirishima no lo es tanto kirishima que está en ese camino tratando de recuperar la posición de oseki que tenía a principio de este año en la posición de komosubi tenemos dos regresos tenemos a shodai y tenemos a waka moto haru waka moto haru 1-1 y shodai con dos derrotas shodai que a muchos nos sorprendió definitivamente en las el que lo subieran a la posición de komosubi teniendo otros otros peleadores que también estaban teniendo una posibilidad de ocupar ese puesto como lo era ojo que hoy se encuentra en megashira 1 y waka takakage que se encuentra en megashira 2 waka moto haru definitivamente tuvo un muy buen desempeño aliviándose de su lesión y está ya recuperando el puesto de komosubi dejando el san yaku atrás tenemos luego a ojo que hoy está en 0 y 2 en la posición más alta que ha tenido en su carrera hemos hablado de ojo definitivamente porque ha tenido una un ascenso si no rápido pero ha sido estable y el cambio o el aumento de nivel ha sido muy claro en lo que fueron los torneos de 2024 ahorita por supuesto está en la trituradora de megashira 1 en la que se tiene que enfrentar a todo el san yaku en la primera semana lo cual es bastante difícil de hacer y eso generalmente atrae una segunda semana que aunque es más sencilla en cuestiones de encuentros pues bueno también hay mucho más este cansancio lesiones etcétera que pueden complicar a ojo quedarse en megashira 1 ahora en el torneo pasado terminó 9 y 6 entonces tampoco es que estemos poniéndole una un objetivo inalcanzable para ojo pero sin duda estas primeras dos derrotas pues son claras de que la competencia ha sido dura al principio del torneo jiradoumi también está en megashira 1 jiradoumi que logró un primer san yaku en el torneo pasado que no se le hizo quedarse y ahora está en megashira 1 pues bueno ahí queda para para un futuro también está 0 y 2 pero definitivamente creemos que puede asegurar las 8 victorias por otro lado bajamos a megashira 2 tenemos a waka takakage con 2 y 0 ya habíamos hablado de su victoria contra kirishima súper súper importante en este regreso que está teniendo waka takakage después de la operación de la rodilla y es claro que está que regresó ya con más fuerza y ha sido bueno desde el torneo pasado lo vimos con con un excelente resultado y llevándose uno de los premios de ese torneo hoy está en megashira 2 y definitivamente creo yo que puede tener un muy buen desempeño para seguir subiendo y reclamar ese puesto de seki waka y tal vez sea esta la ocasión en la que llegue a dar el salto a o seki ura por su parte está en megashira 2 está 1 y 1 esta se está esta primera victoria la tuvo contra kirishima en este día 2 entonces esperamos que ura nos pueda dar dando muchas más sorpresas como siempre lo ha sido en su carrera en megashira 3 abi y atamifuji atamifuji empieza con el pie con el pie derecho con 2 y 0 pero vamos a ver cómo camina el resto de la primera semana ya que le falta enfrentarse a la tabla alta en posiciones más altas de su carrera tenemos a chura no umi que ya va a 0 y 2 y o shuma que también va 0 y 2 este es el final más o menos generalmente de la trituradora y se ven los resultados ya lo habíamos hablado el único 2 y 0 2 2 0 tenemos a waka takakage y atamifuji que son dos peleadores que definitivamente hemos hablado de ellos en el pasado y sabemos que tienen el talento para estar más arriba no bajando ahora a la tabla media tobizaru 2 y 0 koto shojo 1 y 1 tobizaru con una con una victoria bien importante en el día 2 si no la han visto vayan a ver en alguna repetición porque ese combate vale mucho la pena y entramos en un bloque sote de una victoria una derrota está endo mitakeumi roga gonoyama midori fuji y takayasu notable roga por supuesto que está en la posición más alta de su carrera en megashira 8 pero también takayasu que está en megashira 9 libre de lesiones hasta el momento esperemos que así sea y midori fuji que ya tuvo en el día 1 este una victoria por katasukashi que es la técnica que es su técnica favorita es la técnica que con la que le ha ayudado a subir hasta donde está el momento entonces hasta ahí vamos muy bien y chiyamamoto sorprendentemente en 2 y 0 en megashira 10 y haciéndole par takara fuji con un 0 y 2 notable este 0 y 2 de takara fuji porque si bien tiene mucha experiencia es uno de los peleadores más grandes de la primera división parece ser que a mi consideración trae una lesión arrastrando en el brazo después de el primer combate contra tamawashi y es muy probable o no se me haría a mí muy extraño que takara fuji en algún punto del torneo abandonara y eso posiblemente pone muy en duda su permanencia en la primera división tamawashi ya hablábamos del 1 y 1 es el peleador más grande de la primera división y si no me equivoco en esta en esta primera semana estará cumpliendo años 40 años haciéndolo pues ya toda una leyenda del sumo profesional y aquí también otro bloque de 1 y 1 meisei hokoto fuji sada no umi ryuden shona no umi y chiyoshoma o sea básicamente empieza ya toda la tabla media de los megashiras está 1 y 1 con escasas excepciones y se ve claramente el nivel con los que todos están cerrando el año vamos a hablar de los nuevos peleadores en la primera división tenemos a shishi a sakoryu también quienes regresan está onokatsu y está takaru fuji y bushosan que está en megashira 17 con 0 y 2 pues ya básicamente con un pie afuera casi es muy probable que no logre su kachikoshi para permanecer en la primera división pero bueno shishi por supuesto peleador ucraniano muy alto toscote con un estilo de sumo muy particular en el que busca siempre clavar la cabeza en el pecho del oponente y así poderlo sacar de el dojo ahorita se encuentra 2 y 0 teniendo un excelente comienzo para su primer torneo en la primera división takaru fuji que ya tiene una copa del emperador está de regreso en la primera división para continuar con ese explosivo retorno que ha tenido ya se llevó la segunda división y ahora esperamos verlo en al tope de la primera ya tiene una derrota pero por supuesto eso no significa que todo esté perdido pero habrá que seguirle la pista en lo que es la primera semana sobre todo ya que es su oportunidad de sumar la mayor cantidad de victorias posibles ahorita que el horario va a estar sencillo entre comillas antes de tener que enfrentarse a la tabla alta si es que acumula más de 10 victorias para el final de la segunda semana a sakoryu por su parte está 0 y 2 es un peleador pues sí un tanto más pequeño más del estilo de midori fuji de enjo etcétera y eso pues muchas veces puede complicarle los combates y sobre todo ahora que está entrando a la primera división pero esperamos que todo esto no esté perdido y pueda así cerrar una primera semana sólida por lo menos con unas 5 o 6 victorias para que en la segunda semana pues pueda tener lo suficiente para para no complicarse tenerse kachikoshi y permanecer en la primera división vamos a hablar ahora de la segunda división y me voy a enfocar mucho en lo que es la tabla alta ya que pues básicamente toda la tabla al perdón me voy a enfocar en la tabla baja porque la tabla alta son casi todos los peleadores que bajaron de la primera división tenemos aquí a kim bosan que está 2-0 esperamos que con este bajadita a la segunda división pues pueda ponerse las pilas y regresar a la primera pero tenemos en el debut a onishiki tenemos a wakaikari y tenemos a también a coto e hijo coto e hijo es el pasado coto te bakari cambió su nombre al llegar a la segunda división y está comenzando con un 2 y 0 si bien cuando te bakari perdón coto e hijo ahora tiene un estilo vamos a decirlo un poco general no es especialista en un tipo de sumo y eso creo que le ha complicado mucho el ascenso varias veces se quedó en la tabla alta de makushita este primer salto a los rangos pagados le costó mucho tiempo y trabajo y eso definitivamente se está notando con este 2 y 0 yo estaría esperando de él tal vez un 8 y 7 si nos va bien o más bien si no le va también terminaría haciendo un 7 y 8 pero este yurio 13 está en una posición arriesgada definitivamente va a tener que ponerse mucho las pilas poner mucho más esfuerzo a su sumo para poder quedarse en los rangos pagados por más de un solo torneo lo mismo va para wakaikari que no ha tenido yo creo el inicio que él estaba esperando y el que si está teniendo un excelente resultado es a onishiki sin duda para mí y en mi opinión a onishiki estaría compitiendo para llevarse a la segunda división con un sumo muy técnico muy sólido pero también en cuanto a su corpulencia le ayuda mucho ya que no es un peleador tan ligero para que sea empujado por rivales más pesados como se va a enfrentar seguramente al final de la primera semana tenemos también el regreso de navatame que está en 2 y 0 y oshoumi que también está 2 y 0 en la colita de la segunda división creo que los dos tienen lo necesario para quedarse en la segunda pero vamos a ver si es verdad y de ser así pues quién estaría tomando o quién estaría pagando el precio no podemos pudiéramos decir que daiseizan pero va solamente uno y uno daiseizan también es un peleador que tiene un poco de experiencia y tiene la capacidad para poder quedarse en la segunda división creo que aquí estamos apuntando más a quiénes van a ser los peleadores que tal vez se van a lesionar y van a terminar abandonando el torneo para así poder asegurar pues tantas permanencias en la segunda división no en la tercera pues aquí mira notable a sanoyama que sabemos que se está recuperando de esa lesión en la rodilla ya cayó a la tercera división y aún estamos esperando su regreso posiblemente vaya a ser en el torneo de marzo entonces él estaría regresando a la al sumo profesional en la cola o en la parte final de la tercera división si no es que incluso en sandalme dependiendo de pues número uno el tiempo de su recuperación que esperemos pues sea lo necesario y sea lo que él necesita para estar en óptimas condiciones para un segundo regreso después de esa amonestación en la época de covid pero también pues la asociación de sumo ahí puede cobrarse un último favor y mandarlo todavía más abajo de lo que estaríamos esperando no sería un castigo un último castigo un tanto severo que yo creo que eso es el tiempo para eso ya pasó y esperaríamos ver a sanoyama pues en la cola de la tercera división cuando él esté regresando no estos son los resultados hasta ahorita por supuesto sólo llevamos dos días de torneo no ha habido un abandono masivo no ha habido muchas lesiones por supuesto todavía se siente un poquito el hueco que nos está dejando takakeisha en la tabla alta porque no hay un hámster de batalla que esté ahí defendiendo las posiciones pero estamos viendo sin duda a un kotosakura más rápido técnico pero también como siento yo muy bien puesto en el puesto de oseki pero también en el nivel de sumo que él trae hoshoryu igual forma entonces creo que en la tabla alta no hay sorpresas vamos a ver quiénes de la de los de los rangos de megashiras pueden dar la sorpresa para estar peleando por un título por supuesto siempre voy a tener aguacata kakage en esa lista pero takeru fuji como les decía va a tener una semana sencilla por así decirlo entonces por ahí podríamos verlo y chiyamamoto con un 2-0 empieza también muy bien el torneo pero sabemos que en la segunda semana puede tener ahí algún descalabro entonces todavía hay muchas historias por desarrollarse pero pinta definitivamente a que vamos a tener un gran primer torneo en un perdón un gran último torneo de 2024 para cerrar este año dígame quiénes son sus favoritos por supuesto hay una lista muy grande de peleadores a los que les vamos a seguir la pista no se pierdan de más vídeos que vamos a estar haciendo a lo largo del torneo para tener pues seguir analizando cómo se desarrollan estas victorias y derrotas y quién se puede llevar el último torneo de este año muchas gracias a todos y espero verlos muy pronto en el siguiente vídeo hasta luego